¡Adiós! 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 Cada uno ha traído su propia intención Pone su vida aquí en este altar Su acción de gracias Su súplica Su deseo de sentir la presencia del Señor Como lo vamos a meditar en la palabra Queremos que precisamente la semilla Que se siembra en nosotros Pueda dar mucho fruto Que podamos ser un terreno abonado Trabajado, fértil Que podamos dar de verdad la respuesta Que el Señor espera de nosotros Y para que podamos celebrar dignamente Este misterio de amor Le pedimos al Padre que nos regale El perdón de nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros ¿Por qué hemos pecado contra ti? Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, 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 ten piedad, ten piedad Oremos Oh Dios protector de los que en ti esperan Sin ti nada es fuerte ni santo Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia Para que gobernados y conducidos por ti Alcancemos con mayor plenitud los bienes eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del profeta Jeremías Vuelvan hijos apóstatas oráculo del Señor Que yo soy su dueño Los iré reuniendo a uno de cada ciudad A dos de cada tribu Y los traeré a Sion Les daré pastores según mi corazón Que los apacienten con ciencia y experiencia Se multiplicarán y crecerán en el país Y en aquellos días oráculo del Señor Ya no se hablará del arca de la alianza del Señor No se recordará ni se mencionará Nadie la echará de menos Ni se volverá a construir otra En aquel tiempo llamarán a Jerusalén Trono del Señor Todas las naciones se incorporarán a ella En nombre del Señor que está en Jerusalén Y ya no se dejará guiar por su corazón perverso Y obstinado Palabra de Dios El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Escuchen pueblos la palabra del Señor Anúncienla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Entonces se alegrará la doncilla en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Que el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ustedes pues Y en cuanto viene una dificultad Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra Enseguida sucumbe Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas Ahogan la palabra y queda estéreo Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No es habitual que nosotros encontremos en los evangelios explicaciones de las parábolas Porque precisamente la fuerza que tiene una parábola es la de poner en el corazón una invitación a tomar conciencia En este caso sobre la llegada del reino de Dios Y cada persona de manera dócil y libre Tiene que permitir precisamente que el efecto de la palabra pronunciada y proclamada Toque lo más íntimo de esa persona Por eso no son buenas las explicaciones Porque de alguna manera uno determinaría al otro para que entienda, comprenda o viva lo que yo le digo Lo hermoso de la parábola es que cada corazón tiene que permitir la novedad de la palabra Sin que nada ni nadie pueda afectar esa captación, esa comprensión Pero algunas de las explicaciones que aparecen en los evangelios Y que se las debemos precisamente a la comunidad cristiana Que ha tratado de entender la palabra de Jesús Nos ayudan también a nosotros a situarnos Y a pensar que esto que escuchamos está dirigido hoy a cada uno Que no es un texto del pasado Que no es una parábola simplemente pronunciada por Jesús A orillas del mar de Galilea en el siglo I Sino que es una palabra vigente Porque como dice hermosamente la carta a los hebreos Toda palabra de Dios es viva y eficaz Y hoy tenemos entonces la explicación que la comunidad cristiana de San Mateo Pone en labios de Jesús a propósito de la parábola de la semilla sembrada en distintos terrenos No me quiero detener en la aplicación de este texto En algo que yo pensaba cuando meditaba precisamente este trocito del evangelio de Mateo Nosotros estamos viviendo momentos de gran inseguridad Incluso la manera de que nos roben ha cambiado A nosotros nos robaban en un atraco callejero O nos robaban en una estafa O nos robaban, digámoslo, en un robo sistemático O en un robo organizado Pero hoy por ejemplo existen los robos cibernéticos Y entonces hackean una cuenta Vacían la cuenta Van haciendo una cantidad de cosas La información también se está robando Hackers famosos roban información Nos robamos, nos roban, perdón, sin que nos demos cuenta Y entonces la palabra que se siembra en nosotros También está sufriendo robos Lo ha advertido Jesús Y se me ocurría pensar como en tres tipos de robos De los que impiden que la palabra fecunde Que la palabra florezca Que la palabra de fruto en nosotros Porque ya lo hemos pensado Cuánta palabra de Dios recibimos a diario El sembrador generosamente todos los días Tira la semilla con la esperanza De que demos mucho fruto Y fruto bueno que permanezca Pero tenemos unos ladrones organizados Que se nos roban la palabra del corazón Estos primeros ladrones son Todas las ideas Todos los pensamientos Que terminan quitando la palabra Porque generan en nosotros confusiones Por ejemplo Escuchamos la palabra Y llegamos a la casa Y una o dos preguntas Que nos haga una persona escéptica Pone en jaque nuestra fe Escuchamos la palabra Aparece una película o un libro Y entonces después de verlos o leerlos Nos sentimos confundidos Y nos roban la fe Escuchamos la palabra Y empezamos a mirar doctrinas Ideas y grupos Y esas maneras de pensar y de hablar Terminan enredando el corazón Esos son los primeros ladrones De la palabra Cuando uno es débil Pusilánime en la fe Cualquiera le arrebata Lo que el Señor siembra Hay un segundo tipo de ladrones De la palabra Y serían los Digámoslo así Las preocupaciones Las ansiedades de la vida Jesús lo dice En la vida hay que ocuparse Pero no preocuparse Porque la preocupación Causa nerviosismo Cuando yo me ocupo de las cosas Soy responsable frente a ellas Pero cuando me preocupo Me ocupo antes de tiempo Y nosotros estamos viviendo momentos De mucha paranoia De mucha prevención El miedo ha hecho Que magnifiquemos las cosas ¿Cuántas personas Por ejemplo Se sintieron Atemorizadas Por cosas que no valían la pena Por cosas que parecían ridículas Y no le pusieron atención A los heridos De esta pandemia Sin cuidarse O cuántas doctrinas raras Que van llegando Por los medios de comunicación Todos los días Un remedio distinto Y la gente haciendo cosas Que rayan incluso Con lo infantil Nosotros tenemos Que tener mucho cuidado Los afanes de la vida No nos pueden robar La palabra Jesús lo ha dicho En otro texto Del Evangelio Cada día Con su afán Cada día Tiene su propia exigencia Hay que vivir Un día A la vez Uno de los grandes Aprendizajes De la pandemia Es que uno no puede proyectar Miren cuántas personas Hubiesen dicho El próximo fin de semana Ya no tenemos fines de semana Estamos encerrados El próximo mes Sí El próximo mes Que cumplo años El próximo mes Que pasa tal cosa ¿Cuántos Por ejemplo Lucharon graduarse Y lo están haciendo A través de una pantalla Y de una aplicación ¿Cuántos Por ejemplo Planearon una fiesta Y no pudieron encontrarse Ahora ni siquiera Pudiéramos pensar En diciembre Cada día Con su afán No podemos vivir Preocupados Ocupados Que me trae este día Que me pide este día Porque los afanes Se roban la palabra Y terminamos Absolutamente ansiosos Porque la ansiedad Porque la ansiedad Es exceso de futuro Y la vida Hay que vivirla En el presente Y los terceros Ladrones de la palabra Son los afanes De riqueza La superficialidad De un mundo Consumista El buscar El buscar afanosamente Acumular Guardar Conseguir Cuando en las cosas Definitivamente No está la felicidad Y esa es otra De las grandes lecciones Que nos ha dado Este tiempo En las cosas No está la alegría Son alegrías Muy fugaces Muy pasajeras Y todos los que nos afanamos Por conseguir cosas Terminamos incluso Perdiéndolas Pongo un caso Muy común Estos días ¿Cuántos ahorraron La vida entera Y conozco familias Una familia en particular Para hacer el gran viaje De su vida a España? Ahorraron cinco años Para irse a España Lo habían programado Para agosto De este año Y perdieron Todos sus ahorros Porque la empresa Quebró Porque lo único Que les dijeron es Si quieren Lo programamos Para el 2022 Miren Como estamos viviendo El acumular El guardar El tener El reservar Los afanes De las riquezas Nos roban la palabra Por eso No dejemos Que estos ladrones Se lleven Lo que el Señor siembra Por el contrario Dejémonos Trabajar Por el Espíritu Cultivar Por el Señor Para que podamos Ser un buen terreno Para que podamos Dar el 100 El 60 El 30 Somos capaces Y queremos Pero concentrémonos Dediquémonos Busquemos lo esencial Vayamos a lo que es importante Desechemos lo superficial Y blindémonos Para que estos ladrones No vengan a robar Y hacer estragos Así sea Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo en pie existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío mi ser Hay que morir Oren hermanos y hermanas Para que esta eucaristía Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la Vance y gloria De su nombre Pano nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Los dones Que te ofrecemos Y que por tu generosidad Podemos presentarte Santificalos con el poder De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Porque no dejas De alentarnos A tener una vida Más plena Y como eres rico En misericordia Ofreces siempre Tu perdón Y nos invitas A acoger con fuerza Tu palabra Nunca te has apartado De nosotros Nosotros si nos hemos Ido de tu lado Pero por medio De tu Hijo Jesucristo Has estrechado Con nosotros Un pacto tan sólido Que ya nada Lo podrá romper Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Que desde el principio del mundo Haces cuanto nos conviene Para que seamos santos Como tú mismo eres santo Mira tu pueblo aquí reunido Y derrama la fuerza de tu espíritu Para que estos dones se convertan en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo tomó el cali lleno de vino y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomada y bebé de todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía En medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre al celebrar ahora el memorial De la entrega salvadora de tu hijo hasta la muerte y de su resurrección Proclamamos la obra de tu amor y te pedimos Que el Espíritu Santo nos haga ser una sola familia en el amor Acuérdate Padre de la Iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con la Virgen María, Madre de Dios, San José Los apóstoles y los mártires Y nuestros hermanos que han muerto Que confiamos a tu misericordia Entonces librados por fin de toda corrupción Y constituidos plenamente nuevas criaturas Te cantaremos la acción de gracias de Cristo Quien vive para siempre Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Lleno de alegría porque somos hijos amados de Dios Porque su palabra se siembra en nuestros corazones Y él aguarda que no nos la dejemos robar ni arrebatar Sino que la pongamos a producir Para que demos fruto abundante Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres En piedad de nuestras almas Que alegra los corazones En piedad de nuestras almas Y concédenos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero que quita el pecado del mundo Dichoso de los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme No me habéis vosotros Elegido Fui yo mismo quien vos elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Toma y comédate Toma y comédate Eso es mi cuerpo Que se entrega por nuestra salud Toma y comédate Esta es mi sangre Que yo derramé Por vosotros en la cruz Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra Yo soy vuestra salvación Oremos Señor muéstrate bondadoso con tu pueblo Y a quien has alimentado Con nuestra familia El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios que es amor Padre hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Amén María Gracia plena